dentro de también los comedores. Por eso vamos a hablar con el padre Leonardo Silio, que es de la parroquia San Martín de Porres. Padre, ¿cómo le va? Javier Díaz lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Gusto poder estar acá conversando con ustedes. Igualmente. Acá estoy leyendo justamente la declaración, levantarnos con esperanza, del equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de la Argentina. Dice, los curas de villas y barrios populares del país compartimos la gran preocupación por la actual situación social que impacta fuertemente en nuestras villas y barrios populares. ¿Cómo está la situación? Cuéntenos. Bien, Javier. Bueno, nosotros, digamos, somos un equipo de más de 50 curas de todo el país, donde mensualmente nos vamos reuniendo, vamos compartiendo las experiencias que se van desarrollando en los más de 5.000 barrios populares que hay en la Argentina, según los registros que se hicieron, ¿no? Y la preocupación radica en la misma línea en todo, ¿no? Radica en el ámbito alimentario, donde nos preocupa muchísimo la gran afluente de personas que comenzaron a asistir a nuestros comedores. Si bien, como bien dice el documento, esto es algo que se venía acarreando ya desde hace varios meses con la creciente inflación, pero se está profundizando mucho más. En este último tiempo se ha profundizado más, digamos, la participación de las familias a nuestros comedores. Tal es así que en muchos barrios hemos tenido que reforzar con algunas ollas populares, reforzando con algún espacio más, para que la gente podría llegar menos a comer una vez al día, ¿no? Que era lo que más nos preocupaba. Solamente familias donde hay muchos niños, donde en este tiempo las escuelas están cerradas porque están de vacaciones, o sea que el comedor de las escuelas no están. Por lo cual, digamos, el crecimiento de las familias que necesitan del alimento en una capilla, en alguna sociedad de fomento o en alguno de los espacios que están en nuestros barrios era sumamente importante. Y esto, padre, usted lo ha visto, obviamente que va incrementándose en el correr de cuántos días de acá para atrás. Mirá, en los últimos dos meses esto se ha incrementado muchísimo. En el último mes se ha incrementado muchísimo más. Nosotros creemos que esto es por el periodo de vacaciones de las escuelas, donde muchos chicos comían en las escuelas. Hoy, al levantar la escuela, esto ha crecido muchísimo más en nuestros barrios. Y se ha aumentado mucho más con la última devaluación tan fuerte que hemos tenido. Ha aumentado muchísimo, digamos, la demanda. Porque, bueno, en nuestros barrios la garrafa cuesta muchísimo. Acceder a un producto de primera necesidad también cuesta muchísimo. Entonces todo eso ha incrementado muchísimo que las personas necesiten del comedor para poder alimentar a sus hijos. Y padres y madres de familia que, a ver, ¿qué tipo de trabajo tienen? Porque, a ver, mucha gente que obviamente vive de changas está muy complicada. Pero lo que me decían el otro día, me decía un cura, me dice, ¿sabes qué? Está viniendo gente que es profesional, de un oficio, que si bien trabaja en algunos lugares, no le alcanza el sueldo y necesita como mínimo venir a la noche a cenar. Exactamente, sí. A ver, nosotros esto lo estábamos viendo en el último mes. Personas que, al no ajustarse, como ponemos en la declaración, al no ajustarse los salarios a la creciente inflación, lo que nos pasa es que hay muchísimas personas que salen todas las mañanas a trabajar, que van muy temprano a nuestros barrios para poder llegar a su trabajo. Muchos trabajan en las zonas urbanas más grandes, como la ciudad de Ocónoma de Buenos Aires y otros lugares en el país. Sí, necesitan del comedor, porque el honorario, la changa o el albanil, que trabaja fuertemente todo el día en nuestros barrios, pero bueno, cuando llega al fin de la semana, el dinero que cobra le alcanza para algunas cosas nomás, no le alcanza para poder cubrir las necesidades básicas de toda su familia durante toda la semana. Entonces eso ha hecho que haya crecido muchísimo la asistencia alimentaria en nuestros barrios por parte de nuestra, de nuestros comedores y de otros comedores que también funcionan en nuestros barrios. Por eso el documento tiene como un poco poner, como muy bien ponemos en el documento, digamos, esto es un problema que lleva años de antigüedad y que solo se puede mejorar con políticas que busquen justicia, paz, concordia, un clima de unidad y sobre todo una sensibilidad hacia los que quedan afuera de la mesa. Eso es lo que más anhelamos, ¿no? Tener una sensibilidad por estas personas que necesitan de la asistencia para poder seguir, digamos, construyendo una familia, para poder seguir desarrollando sus hijos. Además, a ver, lo básico, al igual que el trabajo, es la alimentación. Por eso, digo, la preocupación es por todo esto que, a ver, que no es mucho en el sentido de insuflarle un poco de dinero, un poco de comida, pero es mucho para una familia y ni que hablar para los chicos. Espero que Pablo Caruso le quiera hacer una consulta al padre. Sí, Leonardo, me interesa saber si tienen algún tipo de contacto con el Ministerio de Capital Humano o si hay algún tipo de diálogo, aunque no sea formal, con algún sector del gobierno para expresar estas preocupaciones. Sí, estamos dialogando. Nosotros en el documento también ponemos que estamos abiertos a seguir dialogando con los diferentes actores que sean necesarios. Estamos dialogando, estamos llevando sobre la mesa estas preocupaciones. ¿Pero y qué les dicen, qué les responden cuando ustedes van con esto tan concreto? Entendemos que hay que dar tiempo a que las cosas se vayan acomodando, digamos, en un gobierno nuevo que se está comenzando a caminar, ¿no? Pero también entendemos que la realidad social supera muchísimo más ese tiempo, ¿no? Pero espere, padre, espere, porque, a ver, yo entiendo lo que usted dice, pero a ver, dentro de los ministerios hay gente que viene trabajando de hace años, no importa cómo trabaje o cómo califiquemos, es decir, ya saben las necesidades y además van a recibir pedidos de más necesidades. Pero empieza de cero. Claro, no es que empieza de cero. Yo entiendo lo que usted dice, padre, lo banco, pero la verdad lo que no me banco es que diga, bueno, estamos recién empezando. No. No, y sobre todo cuando se trata de alimentar a la gente que no puede alimentarse. Exactamente. Por eso nosotros hemos hecho el documento, porque la realidad social que nos está comiendo a nuestros ojos es mucho más grande al tiempo que nosotros necesitamos o que necesitan para no sé qué cosa. Pero sí nosotros lo que necesitamos es una respuesta inmediata a esta realidad, porque como bien decimos en el documento, a ver, nos preocupa la emergencia alimentaria de hoy, de mañana y del próximo mes, porque el próximo mes no sabemos si vamos a estar mejor o peor de ahora. ¿Les dicen no hay plata en esas reuniones? Que es la frase que más circula cuando se van a pedir recursos. Frente a esta situación tan concreta, ¿les dicen no hay plata? Y es lo que están diciendo públicamente en todos lados, exactamente. ¿Pero a ustedes también le dicen lo mismo? No, no, nosotros lo que planteamos es justamente esto, que nosotros necesitamos una respuesta inmediata y que el recurso de desarrollo social se había planteado en un momento que uno de los ministerios que más recursos iba a tener es el de capital humano. Por eso, la pregunta de Pablo es en base a eso, ¿no? Necesitamos que ese recurso llegue a nuestros comedores, necesitamos que esos recursos lleguen para poder seguir dando respuesta a las necesidades de nuestra gente. Acá hay algo claro, nosotros intentamos ser voz de muchísima gente que está en nuestras comunidades y que vienen llorando a pedirnos que no cerramos el comedor, que podamos abrir a la noche, que podamos abrir un día más, que podamos abrir un turno más, y realmente es desesperante para nosotros. Bueno, por eso nosotros nos queremos de algún modo con este documento decir, bueno, esto necesita una respuesta inmediata, inmediata necesitamos una respuesta. ¿Y cuál es la...? A ver, ¿qué comidas son las que hoy están dando, pero deberían dar? ¿Se entiende a lo que voy? Porque no les está llegando la ayuda. Mirá, nosotros lo que estamos... Nosotros intentamos siempre en nuestros comedores ponerlo mejor, digamos, ¿no? Que haya carne, que haya algo de pollo, que haya algún fresco en algunos de nuestros alimentos, aún si hacemos un guiso, pero que el guiso tenga los nutrientes necesarios. Hoy lo que necesitamos hacer es justamente bajar la cantidad de frescos muchas veces, porque si no, no nos daría para abrir todos los días el comedor, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces terminamos bajando la calidad de la comida o de lo que la gente tenga que recibir, ¿no? Para que podamos justamente poder llegar a que todos los días podamos abrir el comedor y que la gente pueda comer. Lo cual eso nos entristece también un montonazo y nos preocupa un montonazo. Porque usted piense que en nuestros comedores hay un gran porcentaje que son niños y niñas de edad escolar que vienen. Entonces esos niños necesitan alimentarse correctamente. Por eso. ¿Usted en qué zona está, padre? Nosotros estamos en la zona de Moreno. Zona que está muy complicada también, ¿no? Está complicado, nuestros barrios están complicados, hay una creciente justamente frente al desborde, otro tema, ¿no? Para mí, que también lo abrimos en negocio, el desborde de los alquileres, de la gente que por ahí trabajaba, como decíamos hace un rato, podía pararse en un alquiler un poco más cerca de su trabajo, gente muy humilde, no estamos hablando de gente que va a vivir esta recoleta, digamos, sino gente mucho más humilde, hoy se están volviendo a los barrios porque no pueden sostener. Entonces hay una creciente también de personas que comienzan a volver a vivir en el barrio o con su familia, con su mamá, con un tío, con alguien, empiezan como también a crecer nuestros barrios en número de gente. Y padre, el tema de los municipios, ¿están ayudando o no? ¿O dicen, no, eso es del gobierno nacional? No, depende de cada municipio. Hay algunos municipios que por ahí acompañan un poco más, hay otros municipios que acompañan un poco menos, pero bueno, usted vio que nosotros estamos en todo el país, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay municipios que acompañan la realidad y hay otros municipios que tienen sus propias estructuras de desarrollo social, de desarrollo comunitario, y van, digamos, de algún modo acompañando desde ese lugar, de sus propios comedores, ¿no? Claro. Y la última que le hago, padre, no sé si tenías vos, Pablo, alguna, sino le hago la última. Nosotros cada tanto hacemos nota con dirigentes sociales y también se quejan de los comedores, que no les entregan comida, que no entregan el subsidio, qué sé yo. Y yo le pregunto a usted que la Iglesia desde siempre ha estado en los lugares más pobres en el mundo, ¿no?, acá solamente, sin desmerecer a los dirigentes sociales. Pero a veces hasta nos da a nosotros a parecer la sensación de que hay muchos que se aprovechan de esto, ¿no? Que no tienen comedores, que buscan otra cosa y que de alguna manera, obviamente, perjudican a la gente. ¿Esto es así? ¿Hay mucho trucho dando vuelta? A ver, es una afirmación, digamos, que da para charlar mucho. A ver, yo creo, desde nuestra experiencia, digamos, donde hay organizaciones que hacen un hermoso trabajo en las comunidades y en los barrios, donde, es más, muchas veces trabajan codo a codo con la parroquia, con la capilla, muchas veces nos hemos puesto de acuerdo que vos abrís el lunes, nosotros abrimos el martes, vos abrís a la mañana, a la mañana, a la tarde, hay un trabajo comunitario muy lindo en los barrios con las organizaciones. No quita que hay otros, la verdad que uno, digamos, a veces escucha de oído, no tengo la certeza, digamos, uno escucha de oído, no, porque aquel tiene, aquel tiene, pero no lo abre, el otro no lo abre. Una vez se escucha de oído esas situaciones, uno no puede hacer esa afirmación tan radicalmente si en el barrio muchas veces se escucha. Pero también debo decir que hay muchísimas organizaciones que, uno, en el barrio nos juntamos, trabajamos, a veces acordamos justamente para no, para aprovechar mejor los recursos. Perfecto. Padre, le agradecemos este contacto, ojalá podamos haberles dado una mano para que, bueno, ahora los reciban y se pongan en campaña para rápidamente solucionar este tema que no puede demorarse. Esto no es algo que puede demorarse un par de días y ver, no, el que no come hoy le duele la panza hoy, y este es un problema. Padre, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias por el diálogo.